Gracias a Dios por permitirnos estar una vez más con cada uno de ustedes, como siempre, compartiendo esta transmisión a través de estos videos. Les agradecemos mucho, o les agradezco mucho, mucho su suscripción. Dios me los bendiga, como siempre. Ahora nos vamos. Les envío también un cordial saludo a nuestros hermanos peruanos que siempre siguen y seguirán en la lucha hasta que consigan la libertad de Pedro Castillo, su presidente. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Sabemos que cuando estaba Pedro Castillo antes de la destitución, obviamente si él salía al extranjero o a otros países, quedaba Dina Boluarte, era la que tenía que quedarse en el país mientras estaba por las cosas o al pendiente del país. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Resulta que ahora el jefe del Congreso de Perú sustituya o esperan que sustituya a Boluarte cuando viaje porque hay mucha polémica y entonces ahora viene, no se les hace raro, analicemos, reflexionemos. Yo más que nada no les quiero decir que esto, que aquello, no, que analicemos y reflexionemos. No se les hace curioso, no se les hace raro que la usurpadora, Bluarte, le urja meter, pues obviamente, al jefe del Congreso del Perú. ¿Por qué? ¿No será que realmente ella, los golpes de Estado que están dando los opositores, pues obviamente van en etapas, van por procesos. Entonces, si analizamos y reflexionamos, quiere decir que la Dina Boluarte nada más la pusieron de florero, en pocas palabras y una disculpa si se ofenden. ¿Por qué de florero? Porque como es un país tan machista, supuestamente es un país tan machista, pues dicen, pues la ponemos y posteriormente cuando ella salga de viaje, yo soy el que la va a sustituir, que es José Williams Zapata, que es el que la quieren sustituir. Y bueno, dice, pues yo me quedo. ¿No será que ahora el golpe no es de...? Ya dieron la primera parte, ya pusieron a florero. Entonces, ahora van con José Williams Zapata, que es el general y es el sustituto el que va a sustituir a la presidenta Dina Boluarte cuando tenga que realizar ciertas giras al extranjero, a los países. Entonces, por eso se me hace muy curioso, se me hace muy raro que realmente ella haya luchado supuestamente por la paz y la tranquilidad de los peruanenses. Sin embargo, sin embargo, ¿por qué tanta prisa de que quede el general José Williams Zapata? ¿Cuál es la apuración? ¿Cuál es la prisa? ¿No será que él desde un principio querían meterlo y este es el golpe de estado? ¿Cómo se ha venido manejando? ¿Cómo se ha venido diciendo? ¿Cómo les he venido mencionando? Este personaje, José Williams, es el que tiene que quedar hasta el 2026. ¿No se les hace raro? Sin embargo, yo considero que los hermanos peruanos no van a quedar tranquilos, van a seguir luchando, van a seguir haciendo sus protestas pacíficamente hasta que no liberen al presidente Pedro Castillo Terrones. Entonces, ¿por qué o cuando Pedro Castillo todavía era o estaba en la presidencia antes de que los desustituyeran? Esa es la función que le correspondía evaluarte en su calidad de vicepresidenta. Asumir como titular del Ejecutivo no hay quien ocupe el lugar si visita al exterior. Dina Valoarte no tiene quien se quede. Sin embargo, Pedro Castillo pues obviamente tenía esta persona, esta usurpadora. si él salía al extranjero, bueno, pues se quedaba, se quedaba, Valoarte. Sin embargo, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué ahora de la noche a la mañana le urge poner al general, al general Williams, Zapata? ¿Por qué? ¿No se les hace raro? Esta es la segunda parte del golpe. El dictamen incorporado al artículo 32 del reglamento del Congreso de la República con la finalidad de añadir a las funciones del presidente este órgano el cargo del despacho presidencial cuando el mandatario de turno salga al territorio. y pues obviamente ahí ya aparece, ya aparece, dice, dice la nota urgente de la Comisión Constitucional debatiré y votará, predicamente, dice, que permite encargar el despacho presidencial al presidente del Congreso de Perú este martes 27 de diciembre del 2022 a las 7 de la noche de manera virtual. Es lo que se está mencionando. Entonces, pues ya están las, la legisladora peruana establece que cuando los presidentes viajan al extranjero en su lugar es ocupado provisionalmente por algunos de los dos vicepresidentes, pero Boluarte, quien asumió apenas el 7 de diciembre en medio de una grave crisis, política no tiene a ninguno. Ahora ella ya lo manda, les decía yo, manda al Congreso, le urge que lo aprueben para que vaya ella, pues obviamente, a la toma de protesta de lo que es Luis Ignacio da Silva, que es el próximo, pues, que se llevará el próximo domingo a la toma de posesión. Y le urge, pero lo que van a hacer es que ya no va a quedar, ya no va a regresar. Casi estoy seguro que ya no va a regresar la Boluarte. El que se va a quedar en el cargo, pues, es José William Zapata. Entonces, considero que los peruanos están bien informados y no van a permitir que salga a Boluarte, pues, obviamente, al país brasileño. No creo que permitan la salida. Sin embargo, espero que me equivoque. Pero si sale, se quedaría prácticamente de presidente ya. Ya no habría retorno de Dina Boluarte. Ya no regresaría. Yo creo, mi análisis es que sale, pero ya no regresa. Entonces, ¿qué es lo que es? Que el país que sigue sumiendo en una incertidumbre institucional en la que el Congreso tiene un papel protagónico, ya que carece de credibilidad y respaldo de la ciudadanía que tienen los peruanos. Ya no les cree. Entonces, de acuerdo con la última encuesta publicada por el diario El Comercio, los niveles de desaprobación por el poder legislativo alcanzado el 82%, lo que implica que continúan las protestas masivas que exigen la desilusión del Congreso y el adelantamiento de las nuevas elecciones. Y pues ya les digo, ya hay varios, ya hay varias del Congreso que, bueno, prácticamente no van a aprobar esto o a este personaje, a José William Zapata. No lo van a permitir. Pero, sin embargo, amigos y amigas, yo les invito, les llamo a que, bueno, hagamos un análisis y una reflexión que es totalmente algo congruente y algo que sí puede suceder. Ya no va a regresar la DIN a volvarte. Estoy seguro. Pero, sin embargo, espero me equivoque. Yo un cordial saludo. Como siempre, Dios me los bendiga. Cuídense muchísimo y siempre suscríbanse, apóyeme con ese like, con esos mensajitos. Dios los bendiga y nos vemos en una siguiente edición.